La corrupción continúa La corrupción continúa Efectivamente no ha sido un autoatentado ni nada parecido, sino un cúmulo de errores técnicos, de seguridad y por supuesto un grave fallo humano. Cierto es que gracias a esto el gobierno ha podido respirar un poco cuando más ahogados estaban, además de haber podido sacar a relucir su vamos a llamarlo humanidad con las familias de los fallecidos. Además de que por unos días en el resto del mundo no hablaron de España para referirse a la corrupción. En fin, esperemos que todo en torno a este accidente salga a la luz, que los culpables paguen el daño que han hecho y que duda cabe nuestro apoyo a las familias de los fallecidos y heridos, que eso sí que no tiene la culpa de nada. Como decía, los casos de corrupción continúan. Sé que esto no es ninguna novedad y que ya a nadie sorprende, pero no sé si será casualidad o no, el círculo cada vez se estrecha más y todas las miradas van hacia las mismas direcciones. Recientemente, la Fiscalía de Cantabria ha abierto una investigación penal sobre los posibles delitos cometidos por Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal. Según se informa, el señor López del Hierro se habría embolsado 7000 euros al mes sin ningún tipo de razón. Si es que Dios los cría y ellos se juntan. Todos sabemos que no va a pasar nada. Seguramente todo ha sido una confusión, como el caso de los terrenos de la infanta Cristina, pero bueno, lo quería contar como una mera anécdota. Y no es la única, porque los recortes Made in Spain siguen aflorando. En este caso, la mujer de nuestro querido Mini Franco, la alcaldesa de Madrid Zanabotella, ha impuesto el copago a los nuevos usuarios de teleasistencia. Lo que sería un servicio municipal, pone más peros a un servicio por el que los discapacitados y ancianos tienen derecho a recibir. Pero no se quedan ahí, ya que a partir del 1 de enero de 2014, esta retribución será para todos los usuarios. Por el momento son más de 132.000 beneficiarios actuales los que se verán perjudicados. Una muestra más de que los recortes van dirigidos contra los más débiles. Ya que estamos con la política española, creo que es digno de mencionar una noticia que roza la ficción. Aún recuerdo no hace tantos años, cuando veía en Los Simpsons un capítulo en el que el señor Bass construía una máquina para tapar el sol, y que de esa manera siempre fuese de noche y todos consumiesen electricidad. Recuerdo que me parecía algo típico de los dibujos, y la ficción era eso, ficción. Pero es que en España nuestros políticos debían de ser fans de Los Simpsons, y han copiado la idea. No van exactamente a tapar el sol, pero el resultado será el mismo que para el señor Bass. Todo aquel que posea un generador de energía propio, como por ejemplo paneles solares, será multado con hasta 30 millones de euros. No sé hasta qué punto esta multa será real o no, pero nada más que imponer una norma en la que obligatoriamente tengan que obtener energía de la red eléctrica es simplemente una locura. Hablando claro, es como si creyesen que el sol es de ellos, y pretendieran imponer elevados impuestos por obtener fotones. Esta mafia que nos gobierna siempre tiene como horizonte aquello que más usamos para sacar dinero. Saben que hay muchos coches, pues suben la gasolina. Saben que todos utilizamos corriente eléctrica, pues a subir la luz. Pero el problema es que algunas personas han decidido instalar placas solares en sus viviendas. Así que la solución es obligar a conectarse a la red eléctrica. Esta medida afectará hasta 30.000 familias con huertos solares. Luego nos vendrán con la propaganda de las renovables, cuando sus medidas son contradictorias. Así que ya lo saben, el sol es de ellos. Y quién sabe, si cualquier día nos priven tomar el sol, o nos mandan pagar una tasa cuando estemos en la playa. Bueno, vamos a dejar la política porque cada ley o recorte que hacen es más descabellado que la anterior. Como viene siendo costumbre en esta época del año, ha aparecido un nuevo círculo de las cosechas. Apareció el 24 de julio, en Oliver Kassel. Según los entendidos, se vuelve a relacionar este símbolo con la astrología. En palabras del doctor Horace Drew, que es el máximo experto mundial en la decodificación de este tipo de figuras, el triángulo central representa exactamente el mismo triángulo equilátero que se lleva dando más de un mes en la bóveda terrestre, y que concierne a los planetas Neptuno, Saturno y Júpiter. El misterio continúa. La inteligencia de quien lo hace es igual de asombrosa y enigmática como su autoría, y este tipo de sucesos siguen sin tener una explicación que no sea la de mirar al cielo. Nuevos estudios genéticos sobre la evolución humana abren las puertas de la polémica, ya que se ha concluido que los antepasados que pasaron su genoma al resto de la humanidad se solaparon durante el mismo tiempo evolutivo. Los trabajos han sido realizados por la Universidad de Stanford e investigadores italianos en Cerdeña, los cuales fueron publicados en la revista científica Science. Según el trabajo de la Universidad de Stanford, el hombre llegó antes. Sus estimaciones indican que el hombre llegó hace 120.000 y 156.000 años, y la mujer entre 99.000 y 148.000 años. Lo que quiere decir todo esto, es que el ancestro masculino y femenino surgieron casi al mismo tiempo. Según los expertos, aunque esto no parezca un gran descubrimiento, quiere decir que la evolución humana ha sido muy complicada, y que sabemos poco o muy poco de la prehistoria. Noticia breve pero misteriosa en la Luna. El pasado 16 de julio, la NASA publicó esta fotografía. La imagen muestra un objeto enorme, que se asemeja a una torre. Esta forma, poco tiene que ver con la geología natural que se da en nuestro satélite, y las explicaciones de juegos de luces y sombras están descartados. Una evidencia más, que dará mucho que hablar, y que casi seguro, formará parte del álbum de objetos extraños en el terreno lunar. Edward Snowden sigue siendo noticia, quizás demasiado para tratarse de un tema tan polémico. Cuando hace unos años, incluso hace unos meses, se hablaba de que Estados Unidos nos espiaba a través de redes sociales y otros métodos, muchos mostraban su sonrisa, y lo metían en el saco de las conspiraciones. Pero la verdad al final sale a flote, y este caso de espionaje ilegal, solo es la punta del iceberg. De momento, y casi seguro, se irá hablando cada vez menos de Edward Snowden, ya que Rusia, le ha dado asilo temporal al menos por 12 meses, abriendo un paréntesis en este caso, y dejando tocada las relaciones entre Rusia y Norteamérica. Y seguimos con Estados Unidos, porque siguen con la propaganda de aterrar a sus ciudadanos con una amenaza inexistente. Tras los autotentados del 11 de septiembre, del 7J y el 11M, así como de los autotentados de Boston, vuelve la saga Al-Qaeda, que como casi todo el mundo sabe, es un invento de la CIA norteamericana. Al-Qaeda, como también se podría llamar, se suele utilizar para aterrorizar a la población, iniciar guerras, y aprobar leyes al estilo Hitler. El caso es que han mantenido sus embajadas cerradas en el mundo árabe, y a mí personalmente, me mosquea que digan cosas como esta es la amenaza más seria de los últimos años, o se desconoce la ubicación del ataque. Y es que según la mafia norteamericana, están en alerta por posible ataque terrorista. ¿Qué será lo próximo? ¿Bin Laden la segunda parte? ¿Detonarán la estatua de la libertad? ¿Dos hermanos se volverán locos y pondrán una bomba? ¿O un hombre que se disfraza de Elvis Presley y mandará cartas envenenadas a Obama? Es posible que el próximo autotentado esté cerca. Mantendremos los ojos abiertos. El FMI ha propuesto que sería beneficioso para España un pacto en el que los empresarios se comprometan a aumentos de contratación a cambio de recortes sociales, que en este caso sería una reducción de los salarios del 10%. En definitiva, sería encarecer los contratos, y para no perjudicar a los empresarios, serían los trabajadores quienes pagarían los pactos rotos. Una propuesta más, que viene desde fuera de España, donde existe una dictadura con el sobrenombre de democracia, y donde se viene haciendo todo lo que manda Europa sin rechistar. Una vez más nos muestran la verdadera cara del capitalismo, donde con este tipo de medidas, ellos serán más ricos y los trabajadores más pobres. Nadie ha votado a estos tipos, y es cierto que solo es una propuesta. ¿Pero sería la primera vez que nuestro títer ese dejase aconsejar? ¿Sería nuevo que nuestra falsa democracia fuese prostituida en Europa? ¿Alguien puede asegurar que esta propuesta no se llevará a cabo en el transcurso de los próximos dos años? Y por último terminaremos con un vídeo que recoge los avistamientos ovni más importantes del mes de julio. Esperemos que os guste, y hasta pronto. Ok, julio 5 de 2013, estamos viendo un UFO-loque espere, ha sido en el 4 de la mañana, no sabemos lo que es, y no se va a mover, ha sido en el todo el tiempo. Pero ha sido en el flasho de luz, y ha sido un estudio y ha sido un estudio, hace un año 7 personas encontró esto en San Diego, y no me preguntó si alguien más se ve. Ha sido en el todo el tiempo, y no se va a mover, pero es un maldito, I don't have a good camera What is that? The goal right there There is a lot of them Are you? No they are not bikes No they are traveling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!